Hola buenas, en este video te enseño a hacer galletas en forma de donuts. Las cantidades de salta y los ingredientes te los dejo en la cajita de información. Pues vamos a ver como se hace. Agarramos un recipiente grande, acremamos la mantequilla, agregamos el azúcar y batimos. Agregamos el huevo y la vainilla, incorporamos bien. Agregamos la harina servida por un colador, eso es para evitar grumito y incorporamos muy, muy, muy bien. Hasta que no podemos batir más, lo amasamos con las manos. Hasta formar una bolita y lo envolvemos con papel de aluminio. Por una hora en el refrigerador. Lo sacamos y lo amasamos un poquito. Y lo estiramos con el rodillo, desde el centro hacia afuera. Agarramos nuestra forma, yo en mi caso utilicé un vaso para hacer la forma redondo. Si tú tienes cortadores de galletas, puedes usarlo. Agarré una tapita para hacerlo, el hueco del centro. Quitamos el exceso. No voy a agotar eso, puedes volver a amasarlo y volver a hacer más galletas. Con esta masa puedes hacer como 30 galletas. Derretimos el chocolate en microondas, incorporamos la galleta. Y así de riquísima y lindísima te queda una galleta en forma de donuts. Y eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Recuerda que tengo Facebook, Twitter e Instagram. Si quieres hazme saber en los comentarios de qué quieres que haga en el próximo video. Y nos vemos en el próximo. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!